Compañeras, compañeros, antes que nada, quiero traerles y darles el saludo que manda la compañera Cristina para todas y todos, le agradeciendo el acompañamiento de siempre. ¡Azá el momento, se olina y no te lo decimos más! ¡Si me toca la Cristina, te quiero poseer al mar! ¡Se olina, se olina y no te lo decimos más! ¡Si me toca la Cristina, te quiero poseer al mar! Quiero resaltar y agradecer que en este sábado de agosto muchos y muchas han venido a participar de las comisiones dejando tiempo que seguramente estarían pasando con sus familias y sus amigos o simplemente descansando para poder discutir entre todos qué sucede en nuestro país y también qué proponemos y cuáles son las respuestas que tenemos que encontrar en este debate amplio, diverso y plural para poder ofrecer a la sociedad de cara al 2019 un proyecto de país que no sólo sea superador al actual sino también que sea superador a aquel que concluyó el 9 de diciembre de 2015 ese es un gran desafío que tenemos por delante se trata también no de reconstruir lo que fue sino de construir lo que viene creo que aparte ciudadanas y ciudadanos que aparte de trabajar de estudiar y de cuidar a sus familias también militan políticamente socialmente y sindicalmente no dejando que lo lleven de las narices la televisión y los diarios es muy sano que en la Argentina haya cientos de miles que no van a delegar la capacidad de pensar y proponer un futuro diferente a los que están en la tele tiene que ser del propio pueblo las ideas que salven al propio pueblo porque estamos viendo día a día que cuando no es así cada día se vive peor es también es también a veces en ese día a día en estos dos años y medio como día a día destruyen destruyen y destruyen odian odian y odian solo que les pido a todas y todos es que no caigamos en esas provocaciones que nos pongamos a construir que al odio le respondamos con amor que un médico para la izquierda creo creo que tenemos que saber muy bien y los que estamos acá tenemos claro que el odio nunca conduzco a nada y aquellos que provienen de la militancia peronista son los que más lo saben a veces cuando hay algunos que nos quieren venir a enseñar el peronismo me pregunto si pensarán que Perón estuvo fuera del país 18 años haciendo turismo o exiliado porque había enfrentado la oligarquía y no se podía caer en el país porque lo hubieran metido preso aquellos que están empezando a descubrir que es bueno y ha sido bueno ser socios de este gobierno menos el día de las elecciones como pudimos ver en el 2017 también en los desafíos que tenemos por delante está de organizarnos y este plenario tiene que ser una piedra basada en ese sentido tiene que incrementarse aún más la participación porque si algo necesita este gobierno y este plan económico y lo hace todos los días es desmobilizar a la sociedad es tentarla con el individualismo y les puedo asegurar como vemos hoy que en el individualismo va a estar la penitencia así fue que Macri llegó al poder así fue cuando le prometió a las trabajadoras y a las trabajadoras que se iban a eliminar las ganancias el 9 de diciembre del 2015 un millón de trabajadores pagaban ganancias hoy pagan 2 millones de trabajadores y nada se cumplió así fue que tentó a cada sector con diferentes propuestas y mentiras para poder conseguir un triunfo escueto chiquitito de 51 a 49 pero que bastó por ejemplo para someter al país a uno de los peores flagelos históricos que realmente siempre tuvo que es la deuda externa el 25 de mayo del 2003 miren traje un librito si me permiten leer algunas cosas como apuntes para la militancia se llama economistas contra la democracia que raro ¿no? y es un libro del 2004 ¿no? habla sobre la crisis del capitalismo de Argentina y Rusia siempre me llamó la atención una parte pensemos que está escrito 14 años atrás para que vean cómo operan dice en una parte del prólogo cuando describe lo sucedido en Argentina ya que es a Pir se llama un francés no está acá ni sé dónde está ahora tampoco pero el hombre piensa y dice que nadie espere sin embargo nada parecido cuando las emociones se hayan calmado cuando se olviden las terribles imágenes de padres con sus hijos en brazos desafiando a la policía para hacerse con unos pocos alimentos en una tienda desvalijada los mismos economistas volverán a perorar con idéntica suficiencia los mismos que condujeron a la Argentina al desastre del 2001 volvieron y volvieron a insistir con lo mismo fíjense ustedes no más el caso del ahora ex presidente del Banco Central de la República Argentina nuevamente Federico Sturzenegger el hombre tiene suerte miren cómo será tuvo que irse en helicóptero pero en el 2001 con de la Rúa tuvo una causa judicial que nunca se movió tuvo procesado un ratito y cuando asumió Macri de vuelta ¿qué le pasó? tuvo la suerte de no estar más procesado que hizo en dos años al frente del Banco Central de la República Argentina endeudar el país y en un mes mayo junio perdió 20 mil millones de dólares sin embargo andará por ahí diciendo cómo se hacen o se deben hacer las cosas y sin que su nombre aparezca en ningún lugar y sin tener que darle explicaciones a ninguna Argentina y a ningún argentino de por qué los endeudó por vida como hizo nuevamente y esto lo quiero decir aparte porque aquel 25 de mayo del 2003 con 22% de los votos con 25% de desocupación y sé que alguno dirá siempre decimos lo mismo y sí siempre lo vamos a decir porque estamos orgullosos de lo que se hizo en este país estamos orgullosos de aquella nada de aquella Argentina quebrada externamente en lo económico que había empapelado el país al borde de la disolución interna si alguno hasta proponían vender a la isla de Tierra del Fuego una Argentina que no tenía destino con un pueblo quebrado en su autoestima y al que le echaban permanente la mente la culpa por no saber hacer las cosas en sólo dos años y medio los argentinos y las argentinas pudieron pagarle al fondo monetario algo que parecía imposible durante años desapareció fuera el FMI de todas las manifestaciones en nuestro país 11 mil millones de dólares en dos años y medio con el esfuerzo de las argentinas y los argentinos que se puso en valor algunos a veces cometen el error de decir que lo pagó Néstor el presidente no lo pagaron los argentinos lo que hizo aquel presidente fue poner en valor el esfuerzo de los trabajadores imagínense que en esos años todavía la desocupación era de dos dígitos que había un montón de argentinas y argentinos por fuera del mapa excluidos olvidados invisibles imagínense que podemos sentir muchos ahora cuando el presidente alegremente anuncia que volvemos al FMI y que aparte eso es bueno y el hombre va el gobierno va los medios de comunicación socios en esto piden 15 mil millones de dólares de deuda y lo suman a las reservas en un año y medio perdón en un mes y medio ya quemaron la mitad en fuga de capitales 7 mil millones les voy a dar un ejemplo más chiquitito para aquellos que están buscando los curros acá tienen uno el viernes en la Argentina se fueron reservas se perdieron ¿no? reservas por 649 millones de dólares eso equivale a 18 mil millones de pesos y si está por ahí a ver a un compañero intendente debe estar Espinosa no sé por dónde andará son dos presupuestos y medio de la matanza en un día en un día en un día y nadie dice nada ni una argentina y argentinos sabe ni le cuentan todo lo que está pasando todos los días la verdad la verdad Verónica sí perdón pobre Vero ¿cuánta razón tienen las mujeres a veces? pasaba pasaba a veces con Néstor y Cristina también no se hagan problema entonces ¿qué queremos explicar acá? que este modelo económico está agotado que solo va a cerrar con represión por eso el presidente tiene la brillante idea después de la vuelta de la democracia en Argentina de disponer que las fuerzas armadas actúen en seguridad interior pero desde acá desde acá hay que pedirle a las hermanas y a los hermanos que trabajan en las fuerzas de seguridad que no vayan contra su propio pueblo que no nos enfrenten más si el mismo si el mismo jefe de la policía bonaerense dice que subió el delito en la provincia de Buenos Aires porque la gente no tiene para comer yo no creo o no sé si el jefe de la policía bonaerense militó en la izquierda o en el peronismo o está a favor de la distribución del ingreso pero explicó de manera muy fácil cuáles son las primeras consecuencias de estos modelos económicos porque realmente aparte y esto es bueno que lo sepan todas y todos a los medios de comunicación no les interesa nada no les interesa ni la muerte de un policía ni la muerte de un vecino ni la muerte de nadie cuando van a negociar con los que tienen el poder lo que le dicen es que la inseguridad puede ir en la tapa del diario o puede ir en la página 44 si me das telecom va en la página 44 si no me das telecom te lo pongo en la página primera así negocian los medios de comunicación en la Argentina la sangre de los argentinos pero más allá de eso hay algunos datos porque ustedes imaginen que el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires son 220 mil millones de pesos el presupuesto de Lomas deben ser 6.500 7.000 el de Brown 3.000 vamos a ver cómo se distribuye eso también y les voy a pedir otra licencia para tener precisión ya que estamos en un plenario de la militancia en seguridad el presupuesto provincial es de 60.000 millones de pesos el de Cava Ciudad de Buenos Aires 34.000 pero ¿dónde está la diferencia? ¿en cuánto es por pera? per cápita para hablar bien la provincia tiene 3.501 pesos para gastar en seguridad por cada uno de sus habitantes la ciudad de Buenos Aires 11.285 ¿qué hizo? el presidente apenas asumió modificó la coparticipación nacional y como metáfora perfecta de lo que es este modelo económico le subió la coparticipación a la ciudad más rica del país que es la ciudad de Buenos Aires le dio más a los que tenían más también y quieren vamos a encontrar la explicación en educación son 33.000 esto excluye a lo que le dan a las escuelas privadas hemos sacado del análisis la gestión privada que es otra cuestión que habrá que discutir largamente el gasto en educación sin gestión privada la matrícula de Cava es de 33.528 millones de pesos en la provincia 147.000 pero hay un problema la matrícula es de 390.000 en la ciudad de Buenos Aires y de 3.500.000 chicos en la provincia de Buenos Aires ¿se entiende cuáles son las asimetrías? ¿entienden todos por qué cuando uno va y ve la 9 de julio tan bonita y hasta los delechos tienen luz y cuando se sumerge en las profundidades del conurbano falta todo? porque aparte el gobierno nacional está retirando las obras para pagarle al fondo monetario porque ya no se invierte es esto lo que está pasando en la Argentina mientras nos entretienen todos los días con otras cosas esto es la realidad que no la tapen más hay millones de argentinos que la están pasando mal pero no solo se da en la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano a la Patagonia Argentina le prometieron el plan Patagonia ahí están las provincias como pueden haciendo frente a los salarios encima le quieren sacar las asignaciones familiares se las suspenden por 30 días la quita la verdad que cuando uno mira y también ve dicen y puede ser que le saquen el subsidio al gas ustedes saben lo que es la Patagonia en su zona andina principalmente si sale el subsidio al gas lo que va a pasar con cientos de miles de argentinos que están haciendo patria en los límites del país ni a leña van a poder evitar el frío compañeros es lo que están haciendo en el norte argentino le prometieron el plan Belgrano nada nada por aquí nada para allá se han ido en promesas y mentiras custodiados por los medios de comunicación han trabajado sobre las expectativas de la gente han trabajado sobre las aspiraciones que es lícito que cada argentino y argentina tenga los han engañado los estafaron nosotros no no queremos más que que el presidente cumpla pero bueno parece que está empeñado no cumplir yo les voy a dar un ejemplo otro ejemplo más por ejemplo podemos hablar de las jubilaciones ¿se acuerdan las promesas de presidentas jubiladas y jubilados que aparte las comunican siempre en los programas de la tarde porque saben que muchos de ellos como ya están en la casa miran esos programas y les mienten alegremente en el 2015 el último aumento por la fórmula que había fue de 33 puntos pasó de 3.231 pesos a 4.299 y el crédito argentino tenía una tasa de 24% de septiembre 17 a septiembre 18 el aumento es 19.19 de 7.246 a 8.637 y el crédito tiene una tasa de 40 puntos de interés el crédito argentino para nuestros jubilados han transformado en una gran financiera el fondo de garantía sustentable y los recursos de los trabajadores yo aparte de ir al congreso a modificar la fórmula diciéndole que iba a ser mejor la verdad que nadie está observando que sea mejor y no solo eso ustedes vieron lo que fue la represión ese día en cada una de esas marchas ustedes vieron lo que fue la primera represión a plena luz del día que encabezó la gendarmería en el corazón de la ciudad de Buenos Aires alguien tiene dudas que pasó con Santiago Maldonado si hacen eso a plena luz del día en la ciudad de Buenos Aires imagínense a brillas del río Chubut en las profundidades de la Patagonia que se hagan cargo de las cosas que hacen después también creo que es bueno para que no nos engañen y perdón que esté en esta parte que es un poco quizás más tediosa o aburrida pero creo que es bueno siempre decir algunas cosas por ejemplo déficit fiscal ¿cuántas veces escuchan hablar del déficit fiscal? todos los días bueno en el 2017 ¿qué países tenían déficit fiscal? que acá están desesperados en Argentina 6.50 Brasil 7.80 en consonancia obviamente China 4 puntos déficit fiscal no sé si habrá un problema como el que quieren hacer acá Egipto 10% déficit fiscal la India 6.50 déficit fiscal Arabia Saudita 7.30 de déficit fiscal Australia 2.20 de déficit fiscal Estados Unidos la madre patria para muchos que están en la Casa Rosada 4.60 qué raro irá Lagarde a decirle a Trump señor usted tiene déficit fiscal va a tener que ajustar va a tener que echar trabajadores tendrá coraje la señora para ir a decirle de eso Rusia 1.50 y los únicos que están con un saldo positivo es obvio Alemania 1.10 y Corea 1.90 entonces con esta patina del déficit fiscal que hay que alcanzar el cero yo quiero comentarles que de qué va a servirle a los habitantes de nuestro país si llega a un déficit fiscal cero y lo único que logra quizás quizás si tiene suerte es la paz de los cementerios ¿de qué vale ese cero a cero si tenés más de la mitad de la población argentina afuera? lo dijimos hace mucho tiempo los números tienen que cerrar con la gente adentro esto que están haciendo no se hace no se hace para colmo para colmo le atribuyen la responsabilidad de la fuga de reservas y todo este tipo de cuestiones al déficit fiscal y acá tiene dos partes esta la primera parte es hay muchos trabajadores y trabajadoras estatales ¿no? hay que echar ahí está el conflicto del INTI ahí están resistiendo en el INTI ahí están resistiendo en el Posadas ahí están resistiendo en el latillero Río Santiago ahí están resistiendo también en la mina de Río Turbio los despedidos de Teheran incluso despiden a gente que trata de justificarse diciendo que no tenía militancia que creeriste que nunca había hecho paro es salvaje lo que van a hacer y va a ser cada día peor pero el problema y ya lo aprendimos en Argentina no son los trabajadores o trabajadores públicos por lo contrario hay que invertir más yo les doy un ejemplo por ejemplo en Santa Cruz le hubiera sido muy fácil a Alicia congraciarse con el gobierno echando empleados estatales en la provincia no echó a nadie se la bancó le hicieron todo la encerraron con Cristina en la residencia quisieron prender fuego todo y fueron inteligentes los trabajadores estatales y enojados o no ayudaron igual creyendo que era justo o no ayudaron igual la inteligencia del pueblo siempre aparece finalmente pero acá el problema básico es el que tienen que tener en claro es el problema de la balanza de comercio exterior de la Argentina y por otro lado la no administración del dólar del turismo han dejado de administrar el país lo liberaron entonces uno se encuentra por ejemplo para explicar por qué necesita tantos dólares después vamos a ir al tema de la deuda vamos a ver por qué necesitan tantos dólares yo les voy a dar un dato por ejemplo julio julio del 2018 datos de la FIP comercio exterior derechos de importación más 66% o sea se pagaron impuestas porque se importó 70% más derechos de exportación menos 7% no hay país que funcione así Argentina no emite dólares emite pesos y lo mismo está pasando con el turismo y no han administrado y esto que el presidente aparte llama graciosamente una tormenta ¿no? como si fueran cumulus limbus que se juntan en el cielo vemos los relámpagos hay una partecita y voy a volver al mismo libro es muy interesante perdón si hoy vine pero quiero compartir estas cosas con ustedes porque la verdad que es tan viejo el libro y que esté pasando esto me llama poderosamente la atención y dice es típico del discurso liberal equiparar lo que es el resultado de acciones humanas acciones humanas a procesos de fuerza de la naturaleza y comparar el comportamiento de una institución como el mercado con el de un ser vivo dice inteligente el señor ambas tesis van juntas el desarrollo de la economía globalizada que establece una distancia material y psicológica cada vez mayor entre las causas y los efectos que nadie comprenda cuáles son las causas de las cosas que le pasan el ABC de todo esto y termina diciendo el capitalista se cree dueño del mundo y no es en realidad más que un enajenado incapaz en muchos casos de extraer de su propia práctica las normas que pueden permitirle sobrevivir ¿se entiende lo que es esto? por ejemplo este gobierno eliminó los encajes para las inversiones que venían inversiones entre comillas del exterior a la Argentina desde el tiempo de Cristina y Néstor 2003-2015 existían los encajes para que eso no dañara la economía argentina entre cualquier elemento externo pudiera haber un tipo de control eliminaron todo y ¿qué lograron? inteligentes ellos vienen de Harvard vienen de todos esos lugares ¿no? que parece que si estudiaste ahí te da la verdad entonces ¿qué hicieron? tasas del 40 o 50% en pesos entran los muchachos en dólares los cambian a pesos se quedan 6 meses vuelven a comprar los dólares y se van esto es simple hay decisiones que el gobierno puede tomar mañana bueno mañana es domingo bueno para el presidente parece que casi todos los días son domingos pero el lunes o el martes empieza a administrar el dólar turismo empieza a administrar la Argentina la Argentina hay que administrarla porque aparte hay grandes mentiras también en lo que dice el presidente yo les voy a leer otra cosita más voy a seguir bien denso hoy bien denso vine dice cuando éramos chicos o siempre dicen la Argentina tiene los cuatro climas tiene todo tiene los recursos naturales y bla bla bueno esto es el Banco Mundial no es una unidad básica de alguna organización política el que lo dice dice ¿cuánta es la riqueza natural calculada per cápita por pera? la Argentina 16 mil dólares Perú 24 mil Chile 45 mil Brasil 36 mil Canadá 52 mil Australia creo 180 mil Estados Unidos 23 Rusia 46 Corea y Alemania 4 mil Corea y 7 mil dólares Alemania y llama la atención ¿no? porque cuando uno ve los otros datos ve que Corea y Alemania que estaban acá son los que tienen superávit y son los que tienen menos riqueza natural ¿y por qué? ¿por qué señor presidente? ¿por qué señor Dujovne? que era mucho más fácil tomar whisky en la tele que gobernar la Argentina en la tele resolvía todo en el Ministerio de Economía empeora todo todos los días porque desarrolla la industria porque la Argentina necesita proteger su industria y la protege también cuidando las importaciones y que no entre cualquier cosa y así algunos años lo que hagamos acá no tenga tanta belleza o tanta calidad como el consumidor de las clases medias altas de Barrio Parque o de esas 60 manzanas de la ciudad de Buenos Aires quiere hay que hacerlo Argentina necesita desarrollar durante décadas para alcanzar un nivel de excelencia eso industria automotriz tecnológica inversión y protección del Estado eso es lo que hace falta de repente también uno se encuentra que el presidente agarra y dice qué lindo que es el INVAP pero no hay plata bien o sea que los que nos proponían futuro nos dicen que no vamos a poder ser satélites ¿cuál es el futuro que piensa? ¿por qué le sacaron las netbooks a los chicos? ¿por qué se acuerdan las cosas que decían cuando se entregaban esas netbooks? que los chicos jugaban en vez de aprender y se las sacaron ahora me pregunto por qué ¿por qué las hijas y los hijos del pueblo no pueden jugar con las computadoras que le da el Estado? ¿por qué no pueden tener la oportunidad aparte de aprender de divertirse un rato y jugar? ¿qué les pasa por la cabeza? tanto que hablan del bullying ¿por qué no hablamos del bullying silencioso de la desigualdad en las escuelas cuando los chicos algunos van con las zapatillas nuevas y otros con las zapatillas todas rotas? cuando algunos tienen que ir con el mismo jogging y otros van todos los días vestidos de manera diferente si tanto les preocupa el bullying empecemos a distribuir mejor el ingreso de vuelta a la Argentina esa es la respuesta que tiene que dar así, así es como se va a salir adelante no con estas mentiras diarias a las que nos someten la verdad la verdad que cuesta mucho entender que alguien diga que quiere a su pueblo, a su gente cuando tiene hospitales listos para inaugurar están los hospitales vacíos ¿qué proyecto de país es el que dice no voy a abrir más hospitales? ni siquiera el político más especulador te diría no voy a abrir muchísimos más hospitales y te dice después en una charla toda rodeada de hombres de traje nosotros sabemos que las universidades y los pobres no los universidades hay que cerrarla porque todos sabemos que los pobres no asisten bien ¿cómo puede ser que alguien que es tan bien tratada por el periodismo argentino? que todo es bonito le diga a su pueblo que va a cerrar las universidades que no va a abrir los hospitales miren lo que pasó en Moreno y acá no quiero especular miren lo que hizo en octubre justo en las elecciones del año pasado y esto es para que aprendamos todos también y esto es para que aprendamos todos de las miserabilidades y de las tragedias que pueden ocasionar las miserabilidades de la política por sacarle al intendente de Moreno el consejo escolar y digo por sacarle porque si le hubiera interesado hubiera estado más atento al interventor a lo que pasaba dos trabajadores de la educación volaron por los aires cuando le estaban preparando la leche a sus alumnos yo no no voy a ser como hacen ellos no hay que montarse no hay que montarse como se montaron ellos en varias tragedias que sucedieron en la Argentina pero si hay que pedirle que abandone la hipocresía y que defienda a su pueblo ni más ni menos como que hay que pedirle al presidente lo mismo que cumpla con sus promesas de campaña porque tiene que entender aparte que no le va a alcanzar con perseguir no va a modificar la realidad con perseguir podrá hacer con nosotros lo que quiera y vemos que puede hacer lo que quiere el emperador el emperador dice Cristina y está con el dedo así y me parece que está haciendo así con el dedo el emperador y ahí sale corriendo el partido judicial ¿no? con jueces que han tenido más de 70 causas y pedidos de juicio político que no han laburado un minuto por los argentinos que no han inaugurado nada que no han resuelto nada que no se nos les cae una idea pero para mantenerse obedecen al presidente entonces la idea seguramente que tienen es de poner a Cristina a disposición del Poder Ejecutivo Nacional como en las viejas épocas por eso creo que cuando uno ve en ese día a día las locas ilusiones que puede tener con estos temas aparte digamos que nos venga a correr con la vaina de la transparencia un Macri yo sinceramente que el socio de Rucelot el que contrabandió autopartes en la Argentina y lo salvó la Corte Suprema con la mayoría automática el que fue capaz de escuchar a su propia familia de montar una red de espionaje para escuchar a su propia familia por la que estuvo procesado años sin que nadie ni el gobierno lo persiguiera con todas sus garantías sin que nadie se metiera con él incluso pudo ser candidato a presidente y ganar se entiende esta es la Argentina esto es como cuando uno ve lo de Maldonado y de Angeli yo lo vi a Angeli cortar más de 100 días las rutas en Argentina y hoy es senador desabastecer al pueblo argentino y hoy es senador y Maldonado dos días que cortó la ruta y terminó en el fondo de un río la Argentina nuestra era libre era democrática era plural decían que era una dictadura y ni sabíamos que el hermano de Magri tenía la plata afuera hay un reportaje que una vez da el dueño del libro de la Nación Bartolomé Mitre miren lo que serán miren sus cabezas y en ese reportaje dice que se van al Uruguay el día que se presenta el informe de papel prensa que Mitre y Mañeto pensando que les iban a meter presos se fugan miren como son no nosotros estamos acá no nos vamos a ir a ningún lado no somos como ellos ellos pensando que iban a ir presos se iban miren se tendrán el culo sucio que se escapaban del país aparte cuando uno se acuerda del testimonio de Lía Papaleo la dueña de papel prensa no cuando uno escucha algunos hablar hoy de extorsiones o cosas en ese sentido les recomiendo que le hagan el testimonio de Lía Papaleo cuando en plena dictadura con miles de desaparecidas y desaparecidos bebés apropiados la torturaban en un catre metiéndole picana por todos los lugares que se pudiera y así firmó papel prensa ¿no? ¿cuántas cosas para revisar en la Argentina ya que está tan de moda le vendría muy bien para que explicara? porque son después son después los mismos los mismos que quieren conducir como decía alguien alguna vez en la tele y producen el sentido de las sociedades creo que esta discusión la tenemos que dar seriamente que no es un latiguillo ustedes miren cómo le habrá ido y la verdad que debe ser muy inteligente y un gran empresario debe ser al único tipo que le está yendo bien realmente en la Argentina el señor Mañeto al día o a los días que asumió Macri voltearon la ley de medios y armaron la ENACOM la gente que integraba ENACOM decía que Telecom nunca podía estar dentro del esquema de medios ¿dónde terminó Telecom como decía Néstor? porque nadie habla de los empresarios a los gobiernos que si no me das esto te voy a pegar con esto claro y así fue como no se le dio Telecom extorsionaron permanentemente al gobierno durante 5 años y le importó un carajo a la gente y poner a un presidente como Macri que para colmo que para colmo decía decía su papá que en una nota ¿no? que su hijo tenía cabeza para ser presidente pero no corazón se equivocó ni corazón ni cabeza tenemos así todo así todo así todo no nos tenemos que martillar los dedos todos los días tenemos que ponernos a construir ya los conocemos muy bien sabemos lo que son está a la vista lo que es el gobierno otra vez seguramente volverán a solicitar préstamos imaginen que las reservas estaban en 48.000 cuando llegó el préstamo el fondo la llevaron a 63 volvió a bajar a 57 no pueden detenerlo porque no toman las medidas que tienen que tomar una argentina que tendría que estar apostando a la ciencia y tecnología y en vez de incrementar los presupuestos los reducen que tendría que estar apostando a la investigación en software en vía de tecnología en energía nuclear como terminamos Atucha yo me pregunto ¿dónde están los que no terminaron la Siretá? ¿dónde están los que no terminaron Atucha en Argentina? acá parece que el país comenzó el 25 de mayo del 2003 y se terminó el 9 de diciembre de 2015 y después los demás si te he visto no me acuerdo este es el problema y eso es lo que no van a perdonar ¿sabes lo que no perdonan? ¿sabes lo que no perdonan? y Cristina lo explicó muy bien el 9 de diciembre de 2015 y les decía espero que con todos los grupos económicos a favor que con todos los industriales a favor que con todo el poderío externo a favor iban a hacer las cosas mejores es imposible porque vos tenés que elegir y ellos eligieron como dijo el Ministro de Economía vamos a cumplir las metas del Fondo Monetario cueste lo que cueste han elegido cumplir con la señora Lagardé el Fondo Monetario y los acreedores externos y han decidido no cumplir aquellas promesas de campaña que le hicieron al pueblo argentino para ganar la elección en el 2015 está claro cuál es el orden de prioridades del gobierno y eso no va a cambiar por eso lo que tenemos que pensar muy bien en estos debates en estos plenarios es como empezamos a construir una mayoría lo más amplia plural y diversa posible un frente policlasista que incluya a todos trabajadores científicos estudiantes a todos tenemos que tener la mayor generosidad posible no solo para construir ese frente sino también para que ese frente político de ganar las elecciones pueda cumplir con la gente hay que hay que ser inteligentes yo les pido sinceramente que tengamos la generosidad suficiente para poder llevarlo adelante es necesario darle una oportunidad a la gente a la hora de elegir porque saben qué es lo que quieren finalmente qué quieren finalmente es que el gobierno cuando vayamos a votar esto es lo que pretende el gobierno ¿qué pretende? y dice bueno el gobierno propone cortarle dos piernas a la persona y necesito una oposición que diga que hay que cortarle una pierna solamente y saben muy bien que nosotros somos los que decimos que no hay que cortarle ni dos piernas ni una pierna que tienen que tener las dos piernas para poder caminar para ir a trabajar que tienen que tener las dos piernas para caminar con sus familias cuando se van de vacaciones que tienen que tener las dos piernas para ir a estudiar o a divertirse con sus seres queridos no queremos más no vamos a permitir que la oposición sea medida del gobierno y esto fue lo que pudimos ver en parte en el 2017 cuando tuvimos que enfrentar acá por ejemplo en la provincia de Buenos Aires en la mayor de las desigualdades en una campaña al aparato mediático al aparato estatal y a una campaña que no pueden justificar los aportes miren lo que hicieron para ganar por tres puntitos prendieron fuego la Argentina hicieron cualquier cosa tan desesperados acá hay que tener la mayor de las tranquilidades la mayor de las intereses y las fortalezas compañeras y compañeros porque y aprender y aprender hace unos días el Senado le quitó a millones de mujeres la posibilidad de ejercer el derecho de interrumpir voluntariamente su embarazo tenemos que trabajar para que ese Senado tenga senadores y senadores y la Cámara de Diputados tenga diputadas y diputados que le permitan ampliar derechos a millones de argentinas porque esa noche nadie se llevó nada y no caer y no caer en las tentaciones de creer que esa discusión era un rivero boca no era rivero boca como muchos quisieron llevar tenemos que entender esas cosas o Racing Independiente o Gimnasia Estudiantes yo creo que que de cara a lo que viene tenemos que que saber que estas cosas que les quise comunicar que se las leí para no para no errar y para tener el grado de precisión suficiente es porque yo estoy convencido que de que esta sociedad y este pueblo quiere saber quiere saber y quiere ser dueño de su propio destino y no solo debe querer ser dueño de su propio destino sino que está obligado a ser dueño de su propio destino porque es la única manera se los puede asegurar que vamos a recuperar un país más justo que vamos a poder construir una patria donde nos podamos desarrollar mejor miren miren yo a veces miren lo que hicieron con el fútbol para todos ni sé cuántos jardines decían que iban a construir si les sacaban el fútbol para todos a la gente se lo sacaron se lo sacaron pero más allá del ocio de aquellos que les gusta ver el fútbol había unas cuestiones dentro de eso que eran importantísimas por ejemplo en las publicidades que había en el medio de esos partidos un chico o una chica podía ver una publicidad donde sabía que tenía un teléfono como el 144 para poder renunciar a violencia familiar y violencia de género imagínense esos segundos tan preciados por las empresas de alcohol de cerveza que pudiera comunicar una política pública para que un chico o una chica percibiera que pasaba en su hogar o que le estaban haciendo a él y se lo sacaron o como le contó a Cristina allá en un comedor en Quilmenos la señora que estaba preocupada porque ahora el chico iba a estar más tiempo en la calle y menos tiempo en la casa cuando pasaba en el fútbol o como se incrementaba la cantidad de dadores de sangre cada vez que en los partidos aparecía la publicidad de que había que donar sangre hasta esas cosas mínimas le han sacado a la gente no han tenido piedad tanta mezquindad cuando lo han tenido todo es incomprensible quienes hemos tenido más suerte en la vida los que más comprometidos tenemos que estar para que los demás se desarrollen no se explica tanto odio y desprecio por aquel que no vivió en Barrio Parque o que no tuvo las oposidades que tuvo él al revés debería ser el primero en defender a la gente y promover oportunidades que haya un piso de igualdad para poder arrancar que podamos construir una patria diferente que podamos construir una patria diferente mejor que la que dejó Cristina el 9 de diciembre seguramente inmensamente antagónica a esta que están construyendo yo les pido que ese fervor que esa convicción que esta generosidad que tuvieron para venir a discutir entre todos hoy la mantengan y la potencien que vayan a buscar al compañero en la fábrica de la compañera en la fábrica al compañero o a la compañera en la escuela en la universidad al vecino y a la vecina para decirle que tenemos una oportunidad que no hay que bajar los brazos que la gente sí merece que la sociedad sí merece no dejan que los convenzan de que no sirven para nada que no les quiebre la autoestima necesitamos a ustedes de pie compañeras y compañeros los necesitamos mirando de frente los necesitamos poniendo el cuerpo los necesitamos pensando una Argentina diferente los necesitamos llenos de sueños llenos de anhelos llenos de amor porque esa va a ser la única oportunidad compañeras y compañeros que vamos a tener para poder construir una Argentina que los incluya a todos y que no los expulse como está ahí la bandera de Astillero Santiago para que siga abierto el astillero para que se recupere el INTI para que el hospital Posada tenga los médicos que tiene que tener para que el pueblo tenga la salud la educación la seguridad y también tenga la capacidad de poder irse de vacaciones como se merece es entre todas y todos compañeros de la única manera que vamos a poder construir una Argentina grande inclusiva una Argentina que yo quiero como dice la marcha una Argentina donde vuelva a reinar el amor y la igualdad y no esto que estamos teniendo ahora muchas gracias compañeras y compañeros aplausos Gracias.